Buenos días y bienvenido a una nueva clase del curso de PostgreSQL. En esta clase pues vamos a ver cómo eliminar valores, ¿no? O sea, vamos a ver cómo eliminar esas filas o directamente lo que serían todas las filas de una tabla para dejarlo totalmente limpia. Bien, vamos a ver esas definiciones, ¿no? O sea, en qué momento pues podemos utilizar esta... Bien, pues solamente nos permite eliminar los valores cuando son filas enteras. O sea, no nos permite eliminar los valores, los datos de una, dos columnas o tres, ¿no? Según las que tengas, sino de eliminar toda la fila completa. Cuando tenemos una clave primaria podemos identificar de manera exacta lo que es la fila en sí, ¿no? O sea, vamos a eliminar exactamente la fila número tal o la fila número tal, ¿no? Con esa clave primaria. Y si no le ponemos ninguna condición, es decir, si no creemos lo que sería la cláusula where y le ponemos se eliminen todas aquellas filas que cumplan pues tal condición, ¿no? Que sea, por ejemplo, mayor que 5, ¿no? Bueno, pues si no le ponemos ninguna cláusula se nos eliminaría todos los datos. Eliminaríamos todo el contenido de esa tabla. No se elimina la tabla entera, sino que se eliminan los valores. Ahora vamos a pasar a una máquina virtual en la cual pues tenemos ya una tabla con ciertos valores, ¿no? Y vamos a eliminar pues una fila de esos según esa condición y luego veremos también cómo eliminar toda la fila. Pero antes vamos a ver cuál es la sentencia, ¿no? La sentencia pues muy simple. Delete from esa tabla la cual queremos eliminar. Y opcionalmente, pues si no queremos eliminar todos los valores, pues ponemos el where y la condición, ¿no? O sea, el nombre de esa columna y ese valor. Ahora sí, ya pasamos a esa máquina virtual donde vamos a utilizar esta sentencia. Bien, vamos a ver cuáles son las relaciones, las tablas que tenemos en este sistema. Bien, empezamos en contrabarra dt y vemos que tenemos aquí una tabla, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las columnas de esa tabla. Y vemos que tiene tres columnas. Una de tipo texto, una de tipo número y un identificador, ¿no? Bien, pues entonces, ese identificador, pues es un número del uno al último, ¿no? Según las filas que contenga. Vamos a eliminar la fila número tres, ¿no? Por ejemplo. Para ello, pues, ponemos el delete from el nombre de esa tabla. Y si lo dejamos así, se eliminaría todos los datos. Entonces, vamos a poner la palabra clave where. Y le indicamos la columna, ¿no? La columna sería id y que sea igual a tres, ¿no? De esta forma, hemos eliminado solamente una fila, la fila tres. Pero si queremos, por ejemplo, eliminar todas aquellas filas, las cuales, pues, sean mayores, ¿no? De diez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta forma nos eliminaría no solo una sola fila, sino todas aquellas que sea mayor de ese número. En este caso, pues, no he eliminado ninguna, puesto que de todas estas filas no hay ninguna que sea mayor de diez. Por lo cual, puede contener, pues, hasta nueve, ¿no? O incluso diez. Puede llegar hasta los diez, pero no mayor a ello. Podemos eliminar lo que sería, pues, con otra condición, ¿no? Por ejemplo, vamos a eliminar todas aquellas filas, la cual en la columna mi número, pues, contenga lo que sería, o sea, sería igual o mayor, vamos a ponerlo así, al número diez. De esta forma, todas aquellas filas que en la columna tengan el valor diez, once, doce, trece, así, hasta el infinito, pues, se van a eliminar. Bien, me ha dado un error, puesto que la sintaxis es incorrecta. He puesto igual o mayor y es al revés, ¿vale? Sería mayor o igual, ¿vale? Eso hay que tener cuidado a la hora de escribir la sentencia, la sintaxis correcta. Bien, como vemos, pues, se nos ha eliminado una. Es decir, solamente una sola fila es la que contenía dentro de lo que sería la columna mi número, contenía ese número diez, o once, o doce, o el que fuese, ¿no? Pero sería mayor de diez o igual a diez. Bien, con esto, pues, terminamos la clase de hoy, que es una clase muy sencilla, puesto que a la hora de eliminar los valores, pues, es algo sencillo, ¿no? Simplemente tenemos que tener mucho cuidado la condición que vamos a escribir, ¿no? Y también en el caso en el que no se escriba ninguna condición, puesto que si hacemos lo siguiente, pues, se elimina el resto de filas, ¿no? Que tenemos esas dos. Así, pues, gracias a todos y hasta luego.